Preocupación por la desigualdad de género en las zonas rurales de Colombia. Desde la Comisión de la Equidad para la Mujer del Senado, cuestionaron algunas políticas de tierras que le dan prioridad es al hombre. La mujer rural en Colombia, a diferencia de los hombres, es sinónimo de inequidad. En pleno siglo XXI, su rol no es reconocido ni dignificado, situación que las ubica en un estado marginal que requiere una mayor atención del estado. Lo que representa la mujer rural en Colombia es desamparo, inequidad, situaciones de demasiada pobreza. Eso ha sido, no en el momento, ha transcurrido durante toda la vida y lo vemos en situaciones como esta, en las unidades productivas agrícolas. Las mujeres hoy tienen acceso a cinco hectáreas, mientras los hombres en las unidades productivas agrícolas tienen acceso a cinco, de cinco a cien hectáreas. A través de una justa adjudicación de tierras baldías, viviendas rurales y proyectos productivos, el Senado pretende reivindicar los derechos de la mujer rural como víctima de este conflicto armado, cerrando así una brecha de discriminación y pobreza que por años han sufrido las habitantes del sector rural. Este proyecto de ley se ocupa del derecho que tiene a una vivienda digna de poder trabajar la tierra que le debe entregar el Estado o restablecérsela y a su vez tener asistencia técnica y recursos con que sostener este tipo de proyectos productivos en una economía de campesinos. De igual forma, se busca incentivar al gremio para que presente proyectos que logren un mayor aprovechamiento de los recursos que otorga el Ministerio de Agricultura para este importante sector. ¡Gracias!